¿Quieres pasar tus vídeos al siguiente nivel con este poderoso plugin para DaVinci Resolve, el cual es totalmente gratuito? Quédate en este vídeo que yo te enseñaré cómo poder descargarlo y cómo poder usarlo para tus proyectos. Bien, para poder instalar este plugin, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a nuestro navegador predeterminado y vamos a colocar motionbifix.com Entramos y vamos a tener esta pantalla de presentación Entonces nosotros nos vamos a esta pestaña donde dice DaVinci Resolve Pinchamos y acá podemos ver todos los proyectos que tiene esta página para DaVinci Resolve Muchos de estos son de pago, pero hay algunos que son gratuitos Aquí tú puedes revisar el que te vaya llamando la atención Pero yo el que te voy a mostrar en este momento va a ser Camry Escribimos en el buscador Camry y lo buscamos Acá podemos ver que dice que es para DaVinci Resolve que es gratuito Así que podemos pinchar sobre él y bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Hasta que podamos encontrar esta opción que dice Mi Installer Lo descargamos Nos va a preguntar si lo queremos para Mac o si lo queremos para Windows O si lo queremos para un iPad Entonces lo descargamos para el sistema operativo que nosotros tengamos En mi caso es un Windows Una vez que ya lo hemos descargado vamos a aceptar los términos Le vamos a dar Next Vamos a colocarle Next nuevamente Y vamos a instalar Aquí podemos ver que se está instalando Y podemos ver que ya ha completado la instalación Vamos a colocarle Finalizar Se nos va a abrir esta pequeña ventana Y nos va a decir que tenemos lo siguiente Bueno en mi caso yo tengo descargado Camry Tengo descargado otros plugins que son gratuitos De Motion VFX Y en mi caso le voy a decir que quiero instalar Camry Que es de este plugin que se trata del video Y a ti aquí en esta parte te va a decir que lo debes instalar Lo instalas y una vez que termine cierras el programa Minimizamos todo y nos vamos a DaVinci Resolve Bien una vez que ya estamos en DaVinci Lo primero que vamos a hacer va a ser importar nuestro video Que es lo primero que vamos a hacer Vamos a ir a efectos Y vamos a colocar un clip de ajuste Funciona mucho mejor Y lo puedes controlar de una mejor forma Si haces un clip de ajuste Entonces tenemos nuestro clip de ajuste Y lo vamos a arrastrar encima de nuestro video Luego de eso Hacemos nuestro plugin que se llama Camry Una vez que a nosotros nos aparece este icono Podemos ver que la pestaña de efectos está habilitada Si a ti no te aparece Pinches el inspector y buscas efectos Significa que ya estaría activado Ahora yo quiero que este sector de acá sea más ancho Y este de acá sea más delgado Y que se vea un efecto 3D ¿Cómo voy a hacer eso? Nos vamos acá donde dice Cámara Control Y donde dice Pan Vamos nosotros a aumentarlo Voy a colocar 34 Y podemos ver que nuestro video Ya se encuentra en un efecto 3D Así de fácil Así de sencillo Pero supongamos que la parte de acá No me gusta ese color Quiero yo poder transformarlo O quiero poder personalizarlo Que lo que voy a hacer Me voy donde dice Background Quiero personalizar esta parte de acá Porque no me convence su color Entonces me voy donde dice Background Control Y una vez que estoy acá Me voy donde dice Degradado Pinchamos sobre el primer triángulo Y posteriormente vamos a pinchar En este rectángulo que tiene un color gris Yo voy a colocar que quiero este color Y en este otro triángulo que está acá Le quiero colocar un color blanco Si nosotros podemos ver Apenas se nos nota que tenemos un color acá Y el resto es todo blanco Pero ¿Qué puedo hacer? Lo puedo mejorar Y yo le puedo decir que lo quiero lineal Entonces acá tenemos nuestro video Y acá tenemos lo que acabamos de hacer Que es la personalización de los colores Que nosotros queremos Puede ser el color que tú quieras Eso es que da elección tuya Así que esto es una manera muy simple De poder colocar un efecto 3D Ahora tú me puedes decir Oye Cristian Pero ¿Puede ser este efecto de otra forma? Pues yo te voy a decir que sí Mira vamos a hacerlo Vamos a copiar este video Vamos a duplicarlo Y al igual que el otro Vamos a irnos a Efecto Una vez que estamos en efecto Buscamos clip de ajuste Y en clip de ajuste Lo colocamos encima de nuestro video Y después de eso ¿Te acuerdas que había que hacer? Muy bien Había que buscar nuestro plugin Que se llama Camry Lo colocamos encima de nuestro clip de ajuste Y acá empezamos a hacer lo mismo Vamos a deshabilitar en este caso La entrada y la salida del zoom Y le vamos a colocar Que queremos que esto sea Desde arriba hacia abajo Que se vea así Quizás es mucho Estoy exagerando Algo así Si nosotros reproducimos el video Podemos ver que nuestro video va tomando forma Una cosa que no les dije Es que nosotros podemos hacer que acá Se vea de una forma más nítida Pero que los bordes se vean con un desenfoque ¿Podemos corregir eso? Claro que podemos corregirlo Entonces vamos a minimizar cámara control Y nos vamos a ir donde dice efecto Nosotros acá podemos ver Que tenemos la opción de Sharpen habilitado Pero si lo deshabilitamos Se vería de una forma así La verdad no es tan llamativo Así que nosotros lo podemos activar Le podemos colocar el número que viene de defecto Y ya se va a ver de una forma atractiva Ahora aquí lo que podemos hacer nosotros Podemos habilitar donde dice prisma Y nos podemos ir aumentando este número Y podemos ver que esto ya va siendo un pequeño desenfoque Mira, servirá como para hacer algún fondo No sé, cualquier cosa que a ti se te ocurra Podemos también nosotros colocar el desenfoque gaussiano Tal cual como te estaba diciendo Mira, por defecto viene activado Pero si tú quitas ese tilde Automáticamente todo el video se te va a ver de una forma nítida Si lo volvemos a activar Que yo encuentro que se ve más atractivo así Podemos ver que los bordes tienden a difuminarse Y acá al medio está la información que nosotros queremos mostrar Podemos jugar con todos estos efectos que tenemos acá Por ejemplo, un mismo gaussiano Podemos aumentar hasta dejarlo de una forma que nosotros queramos Todo esto queda a tu criterio A tu imaginación, a lo que tú busques Podemos dar un rango para que se pueda ver más amplio Se pueda ver más pequeño Podemos pixelear toda nuestra imagen Mira, si no quieres eso podemos colocar grid Que son estos cuadritos que aparecen Los podemos minimizar para que se vean menos O los podemos maximizar para que esté lleno de aquello Todo esto está totalmente disponible con este plugin Como estás viendo es muy fácil de poder manipular Y nada amigos, ahora solamente nos tocaría exportar nuestro archivo Aquí, a este lado o a este lado Te dejaré una ventana de un video De cómo poder exportar en la máxima calidad Para poder subir los videos a YouTube O para poder presumir a tu familia De los proyectos que tú vas haciendo Así que sin nada más que decir Me despido de este video Espero verte pronto No te olvides de darle un like Comentar y suscribirte Si es que el video te ha parecido interesante Y nos vemos hasta un próximo video Hasta pronto Adiós